Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de Fundamentos de Tanatología y el tema que hoy estamos abordando es cuidados paliativos. Quiero platicarte acerca de los antecedentes de cómo es que se originan. Es hacia 1967 que una enfermera inglesa llamada Cecily Sanders empieza poniendo las bases de la medicina paliativa. Ella de origen había estudiado política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford. Más tarde estudió enfermería durante la Guerra Mundial, pero es debido a un problema de columna que empezó a limitarla en su desempeño laboral que decidió estudiar como asistente social. Es ahí donde ejerciendo como trabajadora social conoce a David Tasma, un paciente polaco enfermo de cáncer de quien se enamora. Ambos pensaban que hacía falta un sitio diferente a un hospital para poder atender a los pacientes terminales y que este lugar además debía contar con el personal especializado para aliviar el dolor y poder cuidar además a los pacientes con amor. David Tasma le hereda recursos para iniciar el proyecto que tenía en mente. Así hasta este punto sus credenciales de enfermera y asistente social no eran suficientes y tampoco le brindaban el respaldo para asentar este proyecto. Así que estudia en 1947 medicina. En el 57 se gradúa como médico y obtiene una beca para investigar el dolor en enfermos e incurables en un hospicio de las hermanas de la caridad. Durante siete años trabajó en la investigación del cuidado en pacientes terminales buscando la solución a una situación de abandono en la que se encontraban estos enfermos en los grandes hospitales. Debido a que la ideología de esa época preparaba a los médicos una mente únicamente para curar pero los pacientes moribundos perdían la importancia médica porque se pensaba que ya no había más nada que hacer por ellos. Así es que la doctora Sanders se convierte en una ferviente defensora de la muerte con dignidad. Solía decir que la muerte debe ser una experiencia positiva a la que todos tenemos derecho. Es así que se inician los primeros hospicios se crean en Bizancio pero en la edad media ya había datos de estos lugares que servían de acogida para los peregrinos que llegaban enfermos o graves o incluso moribundos. Es hacia el siglo XIX que los hospicios se crean para los pacientes moribundos y eran manejados principalmente por instituciones religiosas o benéficas. Este término hospicio se usa por primera vez en 1842. Hacia 1967 se establece el primero cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida en las áreas física, emocional del enfermo y también en la familia. El objetivo del primer OSPI en el que trabaja la la doctora Sanders llamado Christopher OSPI era brindar atención a pacientes incurables o con enfermedades avanzadas. Así combinaban la educación, combinaban la investigación en el alivio del dolor y de los síntomas. Junto con esto se daba un cuidado holístico que contemplara las necesidades físicas, sociales y también psicológicas y espirituales de los pacientes, de sus amigos y de sus familiares. Era un lugar donde los pacientes podían cuidar el jardín, escribían, conversaban, pintaban, incluso había espacios para cuidarse el cabello. Existían grupos de arte, de música y de drama. La doctora Sanders fue la directora en el 1967 y es hasta el año 2000 que se convierte en la presidenta de este OSPI. Pone en marcha el movimiento que da lugar a lo que hoy se conoce como los cuidados paliativos. Este proporciona atención total, una atención continua y activa a los pacientes y sus familias por un equipo multidisciplinario. Este aspecto es sumamente importante, no con la finalidad de alargar a toda costa la vida del paciente terminal, sino de mejorar su calidad de vida y cubrir todas sus necesidades. Es así que desde 1996 esta modalidad ha sido imitada en el Reino Unido. Hoy hay muchas unidades hospitalarias con muchas camas dispuestas para enfermos terminales y a partir de ahí se ha extendido este concepto al resto del mundo. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas en el área física, psicológica, en el aspecto social o espiritual que son inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. La calidad de vida de los cuidadores también mejora. La falta de formación y de concientización sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud llega a ser un obstáculo importante a los programas de mejoramiento del acceso a estos cuidados. La necesidad mundial de los cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. Hablamos entonces de que una asistencia paliativa temprana puede reducir las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud. De acuerdo a la organización panamericana de la salud define que los cuidados paliativos son fundamentalmente utilizados para mejorar el bienestar, la dignidad y el confort de los individuos. También un cuidado paliativo es proveer la información adecuada, personalizada y culturalmente adaptada para cada paciente en su estado de salud. Cuando el paciente tiene la responsabilidad por las decisiones sobre su tratamiento se está haciendo un ejercicio adecuado de los cuidados paliativos. También se refieren a la función ética de los profesionales de salud en el alivio del dolor, del sufrimiento físico, psicosocial y también espiritual. Un cuidado paliativo es por lo tanto el abordaje realizado por diferentes disciplinas pero con la misma finalidad que es de abordar también las necesidades de los pacientes y las familias. Es una responsabilidad ética de los servicios de salud. El cuidado paliativo tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida en el paciente. Hablemos de niños hasta ancianos y sus familias también cuando están enfrentando situaciones de riesgo en la vida. Entonces podemos comprender y concluir que el cuidado paliativo es la prevención, el alivio del sufrimiento a través de una detección temprana y de una correcta evaluación. El tratamiento del dolor también está incluido en estos cuidados paliativos y de algunos otros problemas que pueden ser de orden físico, espiritual o psicológico. El cuidado paliativo como hemos venido viendo lucha por que el enfermo terminal, el paciente viva con calidad de vida. Entonces es necesario que comprendamos y definamos qué es la calidad de vida. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto entonces multidimensional y complejo que incluye aspectos personales como la autonomía, la independencia, la salud, la satisfacción con la vida y aspectos ambientales como redes de apoyo, servicios sociales, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos entonces de manera más concreta de los cuidados paliativos? Lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y la familia. Es importante que se atienda al cuidador primario. Lograr el alivio del dolor y de otros síntomas. Brindar el apoyo para que el paciente viva del modo más activo posible hasta el momento de la muerte. Recordando que cada paciente tiene sus propias capacidades físicas que pueden irse mermando de acuerdo al padecimiento que que tiene. También otro de los objetivos es ofrecer un sistema de apoyo para que las familias y el cuidador primario otra vez es un punto importante que no se debe estar olvidando puedan sobrellevar la enfermedad del paciente. Pero cuando entran en acción los cuidados paliativos deben aplicarse desde los primeros momentos de la enfermedad y estos van paralelo a otras terapias. Entonces hablamos que se aplican desde el momento del diagnóstico acompañan en todo el proceso de la enfermedad en el momento de la muerte y una atención para los dolientes. Los cuidados paliativos y la familia del paciente. Es muy importante que se se le incluya a la familia completa tanto como sea posible para poder identificar y apoyar a los cuidadores primarios a través de un equipo multidisciplinario entendiendo que este equipo multidisciplinario puede estar conformado por médicos, enfermeras, psicólogos, tanatólogos, trabajo social, nutrición, asistentes espirituales y hablamos aquí desde este equipo multidisciplinario especializado y dirigido a un ambiente pediátrico y también de los adultos. Entendemos entonces por enfermedad terminal cuando hablamos de los cuidados paliativos. Esta se define como la presencia de una enfermedad que es incurable, que además es progresiva y está avanzada, que presenta síntomas intensos, multifactoriales y también que son cambiantes, donde el pronóstico de vida es inferior a los seis meses. ¿Qué hay de la intervención tanatológica? Durante la intervención tanatológica, el paciente despliega un complejo sistema de estilos de afrontamiento que comprende por lo menos cinco factores que es muy importante considerar. Primero, el paciente con su historia biográfica y su entorno familiar y social. Es muy importante considerar todas estas características, toda esta historia de vida del paciente. El segundo punto es el impacto psíquico y físico en el sistema nervioso central producto de su enfermedad. El tercero es que se debe tomar en cuenta sus recursos psíquicos y el funcionamiento de estos recursos psíquicos, sus recursos espirituales, emocionales y sociales y también otro ámbito o otro pilar importante aquí es el médico o el equipo tratante y las reglas de la institución para poder atender al paciente y que se apliquen estos cuidados paliativos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, quiero comentarte cuáles son los derechos del enfermo terminal. Primero, tiene derecho a vivir hasta su máximo potencial físico, su máximo potencial emocional, psicológico, espiritual, también el social, incluso el ocupacional. Recuerda que al hablar de los hospis y de todas estas actividades que se tienen como alternativas para poder mantener la dignidad, la calidad de vida y cubrir este ámbito ocupacional, social y espiritual del enfermo terminal. Tiene derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de su muerte. Tiene derecho a vivir de manera independiente y alerta tanto como sus facultades se lo estén permitiendo. También a poder expresar sus emociones y sentimientos en todo momento, a poder tener el alivio de su sufrimiento físico, del sufrimiento emocional, espiritual y social. A poder conocer o rehusarse a conocer todo lo que concierne a su enfermedad. Tiene derecho a ser atendido por profesionales que sean sensibles a sus necesidades, incluso a sus temores, pero que pueda tener un tener la oportunidad de ser acompañado por personal competente en su área. Tiene derecho a ser el eje principal de las decisiones que incumban a sus cuidados relacionados con la etapa final de su vida. También tiene derecho a que no se le prolongue el sufrimiento indefinidamente, ni se le apliquen medidas extremas y heroicas para sostener funciones vitales. Tiene derecho a no morir solo, a morir sin dolor, a morir con dignidad, tan confortable y apaciblemente como sea posible. ¿Cuál es la atención al paciente en la fase terminal? Es importante buscar y brindar el apoyo psicológico y la comunicación con la familia y el paciente. Que sean atendidos y estén satisfechos y cubiertos los cuidados con su higiene y aseo personal. Y nos referimos entonces al cuidado de la piel, a la alimentación de acuerdo a lo que el cuerpo de especialistas tenga establecido para el paciente de manera muy particular, a que se pueda aliviar el dolor, este se elimine y pueda buscarse el confort y la seguridad. El apoyo psicológico y la comunicación con el paciente y la familia son una herramienta muy importante de lo que brinda el cuidado paliativo y el apoyo desde la tanatología. Entonces se busca que haya una comunicación adecuada y fluida con el paciente, con la familia y entre ellos. Con el paciente es importante que no se le engañe, que no se le creen falsas esperanzas y que se mitigue su miedo, sus temores. Con la familia es importante respetar los mecanismos de negación. Alguna actitud de escucha activa que pueda mantenerse entre ellos siempre será un buen pilar para poder ejercer estos cuidados paliativos y este acompañamiento tanatológico. Respecto a los cuidados de la higiene es importante que al enfermo terminal también se le mantenga el aseo bucal, su baño diario o el aseo diario de genitales, la limpieza de ojos, que se le vista, se le peine, se le rasure. Todo esto también ayuda a mantener la dignidad como ser humano. Es importante los cuidados con la piel para evitar que surjan algunas lesiones como úlceras por la presión que hay al estar tanto tiempo en la cama, que haya el baño, el aseo, que se le puedan dar masajes para poder mantener una buena circulación. Respecto a la alimentación, es muy importante que se sigan las indicaciones de los nutriólogos. Y hasta aquí, de manera muy general, te doy este recorrido por los cuidados paliativos en el enfermo terminal. Como siempre, te invito a que anotes todas tus preguntas, también los comentarios. Te invito a que puedas indagar un poco más de qué son los cuidados paliativos, cuáles son las áreas donde puede aplicar todas sus bondades y podamos comentar esto en la clase y enriquecer con los comentarios que tú traigas.